Muchachos, Dios los bendiga, nos quedó tiempo de hacer la obra misionera, por acá vamos con el profe, vamos a visitar a una señora, profe, hay que orar para que yo no se vea, pues, si, no, entonces, haremos, Padre Celestial, gracias por tus bendiciones, ahora al salir, acompáñanos por favor, dirígenos para el camino y que podamos llegar a donde la persona que vamos a visitar y poder brindarle bienestar, en Cristo Jesús, amén, 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 Dios los bendiga. Muchachos, estamos por acá en medio de la creación de Dios, vamos caminando y mire, aquí llevamos lo que vamos a regalar, alimentación saludable, llevamos esta revista de prioridad que habla sobre secretos de una larga vía, mire, que bendición, si o no, todo es una bendición, por aquí vamos, vean, que bendición. Por acá vamos, vean, por acá hay buenos aguacates de todo, naranja, todo es una bendición, todo es de bendición, bendito Dios. Aquí estamos llegando a la casa, ahí está la señora y ya vamos llegando, vean, como siempre en la finca, siempre nos vamos a recibir las gallinitas, los perritos, vean, que bendición. Para lo que usted quiera hacer, ¿cuál de esos otros bobones no? Ah, ya, sí, bien. ¿Y usted trae la leña? ¿Usted misma trae la leña? Eso, la trae mi hermana con sus jabones. Vean, mira, bonito, aquí estamos, hablando ya con la señora Alicia, ya lejimos la literatura, todo es de bendición, vean los perritos, y aquí estamos. ¿Usted ha hecho una guapanera? Vean, ah, los pollitos allá, tan lindos los pollitos. Ahí pueden ver la gallinita con sus pollitos, lo más de bonito, siempre con Dios. Qué hoyos, vean, de aquí es la señora Alicia. Más saludables que los huevos de galpón. ¿Y usted ya va a ser por allá? Sí, eso yo lo muestro a las redes. Sí. Para que las personas conozcan, que todavía hay champo, todavía hay. Sí, qué bendición. Vean, miren qué bonito, qué bendición, qué bendición, qué bendición. Ay, tan linda esa. Mira. ¿JH los va a sacar? No, no, si va a que se ha costado. Ya, 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 ya pasamos con esto. Se va a matar, se va a matar. Bueno, voy a sacar los huevitos. Vean, cuatro, ahí, ahí. Vean. Ahí. Ahí, ahí, más. Ahí queda la señora Alicia y queda el señor Ricardo aquí en su finca. Ahí el profe Jairo se está despiñando, yo también. Y ahí está el perrito. ¿El perrito? No, no, no. No, 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 no. Se llama mechua, tan lindo mechua. Quiero más, chau mechua.